Grupos de diferentes tribus se reunían aquí durante varias semanas juntando cantos y danzas relacionadas con la competencia del Tangatamanu en el cual hasta hoy se desconocen muchos aspectos sobre el origen y verdadero significado de este ritorio ¿Del Tangatamanu? ¿Dónde estamos, Homerito? ¿Dónde estamos? En Orongo ¿Qué es Orongo? Es una aldea ceremonial ¿En qué parte del mundo? En la isla de Pasco ¿Y esos hilotes de ahí al frente qué son? Motunui ¿Y qué sucede ahí? Se hacía la ceremonia de donde iban a nadar Los tipos nadaban, hacían la competencia y nadaban para allá y esperaban hasta encontrar el primer huevo que ponía el Manutera ¿Y el que encontrabas el primer huevo que pasó? Ganaba Y chao Y volví ahí, ¿cómo era? Que era como se... del jefe de la... no sé